¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Ey! 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 Cuando yo te vi, yo no lo creí Viniste hacia mí con un colibrí Cuando yo te vi, yo no lo creí Ese colibrí no puede existir Y pasa el tiempo y los años Y yo sigo recordando aquel colibrí dorado Que ayer fue mi joven amor Pasan tiempos y los años Y me sigo preguntando ¿Por dónde andará volando Aquel colibrí dorado? Y el color de esta cerveza me hace recordar Cuando gira tu cabello y muchas cosas más También los tragos me hacen recordar Porque ese colibrí se puso a volar Y el color de esta cerveza me hace recordar Cuando gira tu cabello y muchas cosas más También esos tragos me hacen recordar Porque ese colibrí se puso a volar ¡Ey! 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 Cuando yo me rí Yo no lo creí Viniste cercé a mi papi Un colibrí Cuando yo me rí Yo no lo creí Ese colibrí No puede existir Pasa el tiempo y los años Y yo sigo recordando A que todo mi vida orada Que hace fuego un joven amor Pasa el tiempo y los años Y yo sigo preguntando Por donde anda laborando A que todo mi vida orada Y el color de esta cerveza Me hace recordar A que todo tiene un cabello Y mucha cosa más Y también el soltado Me hace recordar Porque ese colibrí Se puso a volar El color de esta cerveza Me hace recordar A que todo tiene un cabello Y mucha cosa más También el soltado Me hace recordar Porque ese colibrí Se puso a volar Con el grito raro ¡Guarden Hummington! ¡Gracias! 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 ¡Y nos vamos a la selva! ¡Gracias! 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 ¡Aquí va! 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 Me entrenan todo el día, toma tu robo, tengo gana, así te entrenan todo el día. Chulita mía, no te vayas, no me dejes. Música Chulita mía, no te vayas. Chulita mía, chulita mía, no te vayas. Te dios, mi primeras, con muchas penas para sanar. Te estoy perdido, mi primeras, con nacho y solo me cobrarás. De un rato soy, sin un amor. Con razión, sin ilusión Llorando al sol, siento amor Con razión, sin ilusión Llorando al sol, siento amor 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 Con permiso me presentaré Llorando al sol, siento amor 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 Llorando al sol Maybe also life decides Null problemo Llorando al sol, siento amor Llor oanko ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Oh, Dios mío! Por supuesto, esto es especial para mí. Y YouTube, así que más conmigo. Llego tarde a la madrugada, mi madre me espera. ¡Oh, la madre nos va a dar! Tranquilízate, ma, por favor. Las chingas quieren un corazón. ¡Oh, sí, solo mi canción! Mi madre te dice, no salgas con ese muchacho que es un descarriador. ¡Ay, papi, no será siempre mejor! Las chingas quieren un corazón. ¡Oh, sí, solo mi canción! ¡Oh, una fiesta! ¡Y verdad! Cuando la va a terminar, las chingas quieren diversión. ¡Oh, sí, solo mi canción! Es mi diversión. Es mi diversión, es mi diversión. Es mi diversión, es mi diversión, es mi diversión, sí. ¡ reality music! it parties